Este señor anda de mayate, no me ha pagado, anda de mayate, para que sepa, mira, que me dio un servicio, el señor, y ahí está su carro y no me quiere pagar, y si no, que se lo lleve al bote, la patrulla es de ese número, o me paga el servicio, que se lo lleven al bote. Si quieres vámonos, yo no tengo al... Lobo, ándale. Si, si quieres vámonos, el bote. Claro, a mí que me pague el servicio, meto la demanda en la mañana. Si. Vamos, si quieres, el bote. Espérate. Ah, porque lo voy a pagar por algo que no hice. Que te huelan la verga y me huelan el culo, porque te están agrediendo, porque no quieres pagar. Platícame, bueno, sabemos que... El señor me abordó. Te aborda. Él me aborda, no me quiere pagar, llegan mis amigas, lo ven que me está agrediendo, me estiró los pelos, sí. El señor me comienza a agredir, a estirar los pelos, mis amigas ven, y vienen y me defienden, cuando el señor se quiere pelar, el señor de la municipal lo ve desde allá. No vales verga, pendejón está. No vales verga, no vales verga. Entonces, le completas todo el servicio y ya se viene. Y me comienza a agredir, vienen mis amigas y me defienden, porque el señor no me quiere pagar. Por eso el señor de la policía da el auxilio y viene, hasta ahorita como estás viendo la patrulla. Excelente. Ponen las placas a la patrulla también.